En el inicio de la calle Viriato, porque hoy para nosotros es un día importante. Es más, ver esta calle llena de gente, de amigos, de familiares de Ramón Soler, pues bueno, pues es muy emotivo. Tengo conmigo a su mujer, que ahora, bueno, Aurora, que ahora os dirá unas palabras, pero para nosotros como Ayuntamiento de Lenares es importante recordar que el pasado marzo, en Comisión de Cultura, se llevó el renombrar la calle Viriato con el nombre de Ramón Soler Velda. Fue aprobado, pero luego tuvo que llevarse a pleno el pasado mes de mayo, en el que por unanimidad salió la aprobación definitiva de renombrar, como digo, la calle Viriato. Ramón, bueno, pues aquí lo vemos, era muy amigo de sus amigos, muy amante de su familia, abogado, pero una persona muy vinculada a la cultura de la ciudad de Lenares, escritor y además también ha tenido conocimiento que estaba muy vinculado al deporte, concretamente al baloncesto. Por lo tanto, yo creo que hoy ver rodeado sus familiares de tanta gente que lo quería muestra de satisfacción y de orgullo para todos nosotros, y especialmente para el Ayuntamiento. Yo creo que cuando descubramos la placa va a quedar enmarcado su nombre y todo el mundo que pueda venir por aquí va a reconocer el personaje tan importante, la persona tan importante que fue para Lenares, sobre todo desde el punto de vista cultural. Muchas gracias. Para mí todavía, vamos, yo soy, está vivo, está presente con nosotros y está disfrutando ahora mismo aquí en esta calle donde tenía su despacho, su hermano en la librería, entre libros, y para mí es muy emotivo. Yo no había preparado nada, Javi, su hermano, está enfermo, que era el que iba a hablar, y para mí ha sido un poco, yo no estoy acostumbrada a hablar, pero solo agradecer mucho al Ayuntamiento, a UCI, a Raúl sobre todo, y a toda la corporación porque ha sido por unanimidad y nada más. Era muy, muy orgulloso, su hija, su familia y todos los amigos, como ya he dicho, era muy amigo de esos amigos y sobre todo era un enamorado de Lenares. Ramón hablaba y yo era de las primeras personas que he oído hablar de Lenares ciudad amable para él. Era una ciudad que podía conseguir muchas más cosas y él siempre estaba con proyectos, con ideas para mejorar Lenares. Nada más y muchísimas gracias.